Y para nadie es un secreto que el tema de la seguridad es una de las principales preocupaciones de los venezolanos. En este sentido le tenemos una buena noticia, ya que el principal sistema de transporte masivo del país, como lo es el Metro de Caracas, está desplegando un operativo especial de seguridad para que los usuarios del subterráneo capitalino tengan un viaje más seguro. Veamos. Así es, estudio, gracias por el contacto informativo. Nosotros a esta hora nos encontramos en la estación de Metro Plaza, Venezuela, donde en este momento se lleva a cabo un despliegue de seguridad por parte de los efectivos de nuestro gobierno bolivariano. A mi lado se encuentra el viceministro de Prevención y Seguridad Ciudadana, Endes Palencia, para que nos amplíe la información acerca de los funcionarios desplegados en el Metro de Caracas. Bueno, efectivamente, pues cumpliendo las instrucciones de nuestro almirante en jefe, Remi José Valle Hichazo, vicepresidente sectorial para la seguridad ciudadana y la paz y ministro del Poder Popular para la acción interior de justicia y paz, nos encontramos acá, en la estación del Metro Plaza, Venezuela, Parroquia del Recreo, Caracas. Aquí, pues, estamos supervisando todo el dispositivo de seguridad del sistema Metro. Este dispositivo de seguridad que se ha fortalecido en el marco de las 3R.net, el resistir, el renovar y el revolucionar. De esta manera, pues, nosotros tenemos más de 480 funcionarios de nuestro cuerpo de policía nacional bolivariana en las 48 estaciones. En estas 48 estaciones confluyen en su perímetro 92 cuadrantes de paso. Hemos fortalecido también todo lo que es la estructura de seguridad para brindar seguridad, protección a nuestro pueblo, a nuestros usuarios, usuarias, a todas aquellas personas que de una u otra manera utilizan este sistema como el medio de transporte. Nosotros estamos realizando todas estas tareas de seguridad en lo que constituyen las 11 rutas del bus Caracas, al igual que en las 10 rutas del sistema Metrocable. Estamos fortaleciendo esta tarea en el marco de nuestra gran misión cuadrantes de paz que nuestro comandante en jefe, Nicolás Maduro Moro, nos ha ordenado. Y de esta manera, pues, brindando seguridad, sensación a todas aquellas personas que de una u otra manera utilizan estos espacios para trasladarse a su diferente destino. Muchas gracias, Viceministro. También vamos a conversar con el presidente del Metro de Caracas, Brasiliano Ruiz Gamboa, para que nos diera un poquito un balance acerca de las distintas estaciones, el despliegue de los efectivos durante este tiempo. Bueno, nos encontramos desde la estación Plaza Venezuela, muy complacidos con este dispositivo, y bueno, y poniendo a disposición de todas las autoridades nuestros trabajadores. Es importante mencionar que antes la tenemos que tener un gobierno, el gobierno nacional, el gobierno nacional y los gobiernos municipales, porque el Metro de Caracas, pues, forma parte del distrito capital, el estado Miranda y diversas alcaldías. Entonces, vemos el desempeño, vemos la actuación que tenemos en el día de hoy, y toda la clase obrera del Metro de Caracas dispuesta y prestando todas las operaciones, garantizando las operaciones para la movilización del pueblo caraqueño. Y esto nos complace, porque forma parte de un trabajo mancomunado, integrado que venimos haciendo con el Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, y todos los cuadrantes de paz. Así que nos sentimos muy complacidos, nosotros estamos garantizando las operaciones, tenemos un nivel alto de operatividad en cuanto a material rodante, y de esta manera, pues, los tiempos de espera en cada una de las estaciones son muy pocos, y esto nos garantiza a nosotros una movilidad interna y una seguridad, una sensación de seguridad, tanto dentro de los trenes, como en los andenes, en la mezzanina y en los accesos. Así que nos sentimos muy complacidos. Gracias, amigos de Venezolana Televisión. Eran las palabras de Graciliano Ruiz Gamboa, presidente del Metro de Caracas, durante lo que viene siendo este despliegue de seguridad en la estación del Metro de Plaza Venezuela. Nosotros con esta información retornamos el pase a los estudios. Adelante.